La nube a un mismo sol He visto mares, mares del sur Perciendo el norte, si no estás tú He visto estrellas que del cielo se caían Que me recuerdan donde estoy He visto dioses que de hombres se vestían Que me recuerdan lo que soy He visto tanto querer He visto tanto que vivir He visto flores flotar en caminos del divierto por venir En estos sueños crecer He visto tanto por lo que seguir Pero mientras lo he visto diré Tú no eres todo para mí